El balance es prácticamente ninguno, es un avance relativo en el sentido de que si bien es algo que nosotros veníamos peticionando desde hace mucho tiempo, un ámbito donde plantea la problemática de los trabajadores, pero lamentablemente no se arribó a ningún tipo de conclusiones y no hubo tampoco respuestas concretas para nuestros reclamos. ¿Qué gremios participaron de esta reunión? Mire, yo he visto varias representaciones sindicales, inclusive algunos movimientos de autoconvocados que estuvieron participando. Por un lado me parece perfecto que el gobierno abra el juego y le dé participación a todos los sectores, porque me parece que hay que escuchar a todos los actores en esta cuestión. Y bueno, pero más allá de eso, como dije al principio, más allá de la participación de los gremios y de sus representantes, no hemos podido trabar una discusión con los representantes del gobierno, con la comisión. Bueno, ellos han sesionado en un ámbito aparte, después sobre el final, a pedido nuestro, casi como una exigencia, nos han recibido para explicarnos qué es lo que habían conversado, qué es lo que habían resuelto, que es la forma en que ellos van a trabajar, o sea, van a establecer a partir de ahora un cronograma de trabajo, líneas de trabajo, van a tratar de valerse de documentación para conocer la problemática de cada gremio en particular y para tratar de dar la solución que cada uno de los sindicatos espera. Lo que coincide en algunos gremios es en pedir este bono de fin de año, el premio. ¿Ven con buenos ojos que se pueda dar esto? No, realmente ya se nos explicó con claridad que la provincia no está en condiciones de dar ningún tipo de incremento salarial y que es muy difícil que se pueda llegar a otorgar este bono extra o premio, como fuera que se llame. De todas maneras, no se descarta, pero es relativamente improbable.